¿Qué es el desafío que afronta el ingeniero civil en el presente y con miras hacia el futuro? Está centrado básicamente en el manejo de las nuevas tecnologías. Actualmente se encuentra en el mercado todo lo que se relaciona con el diseño y la construcción colaborativa que está surgiendo en estos momentos pero que está marcando la tendencia a nivel mundial de la forma de trabajo del ingeniero civil. Adicionalmente y de forma tangencial tenemos otros aspectos asociados con la parte del medio ambiente lo que ha llevado a la generación de nuevos materiales de construcción a pensar en el uso de las energías alternativas hacer uso del agua no potable para aquellos aspectos donde se pueda utilizar la disminución de la huella de carbono y todos aquellos aspectos que puedan afectar al entorno y al medio ambiente y las personas que hacen vida en él. El reto de la Escuela de Ingeniería Civil es formar profesionales globalizados, sensibles con el medio ambiente que conozcan estas nuevas tecnologías pero sin olvidar toda la parte teórica, todo lo conceptual que se requiere para poder afrontar efectivamente todos los retos que vayan a conseguir en el futuro.